Yo lo aprendí así, tío. Si echas algo, quizás echas también la H. Z Wallider. Todo el mundo era fan de Z. Antes había muchos TTM, ¿os acordáis? Que tiempo. Hacer el verbo no es lo mismo como que hacer el verbo. Testo, uno, dos, tres. Testo, power. Oof. ¿Va a turno? Casi. Hacer, echar. Ah, ya, ya. ¡Bof! Que bueno lo play que van de ir el primero. Pero no sé por qué nos ha metido. Ya está. Golito. ¿No? Joder, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Poof. Poof. No puedo utilizar el hipercarga mientras estoy con lo ultido. Mi primer título va a ser del pase, ya el mío también es así, lamentablemente, pero bueno, se ha quitado hace un rato, ok, perfecto, que ha salido un mortis, ¡Ay, no lo he cogido, tío! Quería hacérmela épica, no podemos perder contra esto, un mortis y un edgar, perdéis contra semejante gente que juega main edgar y main mortis, tío, no. Todo lo he cargado. Qué locurón, qué locurón. Yo tengo el título de mi pirata favorita, grande, Albro, grande. Ups, sáquela, sáquela, sáquela. No, no la lían. Tiene que saltar por cojón, ¡ah, qué putado, tío! ¡Bof! 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 ¡Squeak! ¡Que molesto el squeak, eh! ¡Me he quedado fecado! ¡No por fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, que sigue vivo este! Tío, pensaba que estaba muerto ya. ¡Ole! 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 ¡Vamos a zonearle! ¡Venga! ¡Que no, qué broma! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está hechísimo, ¿eh? Pero a ti te salta el muro, ¿eh? ¡Ole, ole, ole! ¡Vete, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Vete, ole! Vamos Mico de rango 25 Hoy si no al día Hoy si no al día, vamos Grande, vamos, 4-1 Que bonita, no hemos perdido ni una Ni una Que bien, que bien Que maravilla Nos subimos ya, creo que nos quedan 3 partidas 3 partidas 3 partidas Otro Morty, otro Crow Me vienen a mi las Mace Crow A mi Voy pillando la presión Voy descargando la ulti Tranquilamente Ya no di una Necesitas ese Hank No sé si hoy Él lo me ha indicado para subir al Hank La verdad me está dando un toque terrible Jugar Hank Muy buena Muy buena Lo tengo Lo tengo Pero gracias Se agradece Pues es que Esquivar al Crow Hostias como ha pillado el Morty Esquivar al Crow Y esquivar también al Al Cole Así complicadete Que bueno Venga La Morty Hay que ver Hay que decirle Ahora tenemos la Rilauri enfrente Esa skin está guapa Fíjate que parece una tontería Pero está muy guapa Ahora me puedo acercar En la En la La empucrada Pero bueno Ahí me dan Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Otros dos busco a alguien A ver Yo creo que Si te metes tú Y se queda Yo que sé Spike o Neo El que quiera quedarse Yo no voy a obligar a nadie Que se salga Ay le voy a lanzar Lo último En cuanto lo tiene 670 Estaba en poquita Vaya O sea Le falta Le faltan 100 Yo que malo Este 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 Darry Pero malo Dios 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 Es que ha sido brutal Es brutal Muy buena partida esta Hoy no has puesto el contador de las copas Cierto Lo he quitado porque Porque estaba en Clash of Clans Debería salir No sale No se porque Se buggeo Ahora he hecho un pichazo Y se me quedo pillado Mira Vale Que trollera era Es que no tenía No tenía Vida No salía con Con vida Prefiero cubrir a Spike Ahí No puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad Tío Oroplay Adivina Que nombre Me acaba de seguir Metebots No Marta Has dicho antes Lo de Marta Me ha hecho gracia Y ahora mira Me ha seguido una Marta Muchas gracias Marta Por el foro Ser a Efe Tío Que no la cojo No Olé 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 Rango 25 Penny Claro Era importante Cordelio Un Rango 25 Uno menos Vamos Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Gracias.